Una mujer destruyó a mi familia, es el tema de esta tarde. Y bueno, Blanca asegura que Jonathan y Bruno no pueden verse ni en pintura y que teme que la situación termine en tragedia. ¿Listos para conocer la historia? Comenzamos. A mí me duele ver que mis dos hijos se odian por culpa de una mujer. Para mí, Jonathan fue el amor de mi vida. Le aguanté maltratos y hasta infidelidades, pero nunca le importé. Me siento como un imbécil porque no me daba cuenta que mi mujer y mi hermano se revolcaban en mi cama. A mi hermano nunca le importó su mujer, siempre la trataba mal. Lo único que ha provocado es que mis dos hijos se odien a muerte. Yo nunca estuve de acuerdo que mi hija estuviera al lado de un hombre que la tratara mal. Quiero que nos deje hacer la familia que él se negó a tener. Lo mejor es que se vaya lejos y desaparezca de la vida de los dos. Bienvenida, Blanca. Está muy fuerte. O sea, es como estirapa a todos lados y, Dios mío, ¿cuál será el mejor camino? Y sobre todo para los niños, ¿no? Te presento a Adriana Guerra, nuestra psicóloga, y a Mario Herrera, nuestro abogado. Fíjense nada más. Dos niños que llevan los apellidos, por supuesto, de los dos hermanos, porque se apellidan igual. Y lo peor del caso es que si hubiera la más mínima duda o el cuestionamiento de, pues, a lo mejor si es mi hijo, si les practicaran pruebas de ADN, lo más seguro es que saldrían, pues, hijo de los dos, porque llevan la misma sangre. Entonces, es bien complicado, porque también a mí lo que más me ocupa, y en verdad sí quiero hablar sobre eso, es, ¿qué le están diciendo a los niños? O sea, uno tiene cinco, el otro tiene dos, han crecido con papá, mamá, tío, abuela, y de repente, o sea, los dos están registrados por Jonathan, su papá, por supuesto, porque ellos se casaron, pero ahora ya no viven con Jonathan, sino que viven con Bruno y la mamá, que es Carla. Entonces, ¿qué le están diciendo a esos niños? O sea, como, ¿por qué nos venimos a vivir con mi tío? Ellos ahorita, este, mira, yo la verdad te voy a decir una cosa. Ajá, yo estoy muy molesta, estoy decepcionada. ¿De quién, Blanca? Porque, de mis hijos, de esta mujer que se vino a meter a nuestras vidas. Ella ha destruido mi familia. Bueno, la llevó Jonathan, ¿eh? O sea, ellos se encontraron y al final el día la llevó. Sí, pero yo le dije, yo le dije muchas veces a ella. ¿A quién? ¿A Carla? ¿La advertiste? Se lo advertí. ¿Por qué? O sea, ¿Jonathan siempre fue problemático, ojo alegre, inestable? O sea, ¿cómo? Siempre fue problemático. Desde joven, desde chico, siempre eran más, este, pues, problemas en la escuela, problemas aquí, problemas allá. Pero, ¿problemas normales o problemas graves? No, normales, pero era rebelde, era rebelde, a comparación de su hermano. Ok. ¿Más centrado, Bruno? Más centrado. Bueno, pues, hasta que ha crecido, porque desde entrado no tiene nada, ahorita ya que... Pero, la verdad es que yo sí le dije muchas ocasiones a Carla lo que era este mi hijo. Y no, yo adoro a mi hijo, es mi hijo, lo amo. ¿A uno o a los dos? A los dos, a los dos. Pero eres consciente de quién es quién. Yo sabía cómo era, este, Jonathan, yo se lo dije. Yo le dije, Carla, deberías de irte, porque yo conozco a mi hijo. Uno conoce a sus hijos, Lucía. ¿Cómo la permite la mano? Claro. Entonces, yo veía cómo era él, cómo la trataba. ¿La trataba mal? Sí, era déspota, era grosero con él. Bueno, de hecho, hubo por ahí un evento bastante triste, doloso, o sea, porque Carla anteriormente ya había resultado embarazada. De eso yo no me enteré. ¿Ah, no? Yo no sabía nada. ¿A poco te acabas de enterar ahora qué pasó? No, me enteré cuando ella estaba embarazada de mi primer nieto. ¿Cuando decidieron suspender el embarazo? No, 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 de mi primer nieto, del que tiene ahora cinco años. Ah, del que ahorita tiene cinco. O sea, entonces te enteras que ya había habido un... Exacto, porque ella tuvo complicaciones en el embarazo. Entonces, ella me dijo, los doctores nos dijeron que ella ya había tenido un aborto. Entonces, yo le dije, ¿cómo? O sea, no. Pero fue, o sea, en eso estuvieron de acuerdo los dos, ¿eh? Pero yo no sabía nada. Porque Jonathan inclusive se lo propuso y ella lo aceptó. Jonathan, no, no, Jonathan y Carla nunca nos dijeron nada. Hasta ese momento, Carla ya me platicó realmente lo que había sucedido. Y me dijo que Jonathan, o sea, dices que es su hijo, me pidió que abortar. Pero también ella lo consintió. O sea, ella sobre tu cuerpo no manda nadie. Así es. Entonces, yo le dije... O sea, fue algo que decidieron los dos. Tampoco hay que se trate de buscar sus padres. Yo muchas veces le dije cómo era mi hijo. Y ahora que después que me enteré de lo que él había hecho y lo había provocado, pues me molesté mucho, me molesté mucho. ¿Hablaste con ellos? Claro que hablé con Jonathan, hablé con mi hijo. Y le dije que por qué se había portado de esa manera. ¿Por qué había hecho que su mujer abortara? Es que es algo bien delicado aquí, Adriana, público. Dame un segundito, Blanca, vamos a hablar de este tema que quizá pueda ser el tema de muchas personas que nos estén viendo en casa o ya hayan pasado por aquí, por ese tipo de situaciones. Porque, híjole, es un tema muy delicado que tiene que ser tomado en conciencia pensando no solamente en las consecuencias, sino en lo futuro que puede surgir después de esa tona de decisión. Porque en una de esas puedes quedar imposibilitada para ser madre, ¿cierto? Y además, las secuelas psicológicas, que es un duelo, al final del día es un duelo y muchas personas ni siquiera lo resuelven. No le dan importancia, Adriana, cuando yo creo que merece toda la seriedad e importancia del mundo. Generalmente son temas que no se hablan abiertamente, ni siquiera entre parejas, ¿no? Como que generalmente cuando se habla de un aborto y que se hace como un acuerdo, es como bien dices, por una consecuencia muy concreta y no realmente pensando en todo lo que va a implicar. Entonces, lo que suele pasar con este tipo de duelos es que se reprimen, porque pareciera que es algo que se está arreglando, ¿no? Si yo tengo un aborto por una decisión en común, es porque estamos arreglando un supuesto problema que estamos visualizando, pero en realidad no estamos atacando de raíz todo lo que implica decidir no tener un hijo, por la razón que sea, y lo ideal es que se haga todo un seguimiento integral. Por eso ahora que es una práctica permitida, se hace toda la conciencia en cuanto a la familia y sobre todo en la mujer, que es quien al final de cuentas sí va a vivir en su cuerpo cambios que van a impactar en la parte psicológica y emocional. Claro. Ahora, el omitir, o sea, se lo quedaron entre ellos cuando te enteras tú, pues ya me imagino lo que has de haber pensado. No, y lo difícil, Rocío, porque yo en su momento también viví un aborto. ¿Ah, sí? Y fue espontáneo. O sea, no fue provocado. Exacto, no fue provocado. Entonces, es doloroso porque uno desea un hijo. Entonces, cuando uno se ve en esta situación de que esa persona quiere interrumpir o interrumpe un embarazo, Sí, es algo, es un shock. No, 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 sí, es un shock. Yo me sentí ahorita, o sea, es doloroso porque uno anhela eso. Claro. Entonces, a uno, cuando vienen esas situaciones, pues es doloroso perder un bebé, perder un hijo. Entonces, obviamente, yo ver que mi hijo actúa de esa manera, no queriéndolo, imagínate, se me rompe el corazón. Y luego siguieron la relación. Sí, sí, sí. Y siguieron la relación, pero además, o sea, con estas mismas subidas y bajadas bastante extrañas porque, por un lado, dice Carla que Jonathan se ausentaba muchísimo tiempo, que a veces se tardaba un mes, dos meses. Sí, Rocío. Pero ella seguía en esa relación. Exactamente. ¿Por qué? Yo le dije en muchas ocasiones que se fuera, que lo dejara. ¿Por qué? Porque él se iba a veces semanas a trabajar. ¿Y no se reportaba para nada? Él me mandaba dinero, me depositaba. ¿Pero y se comunicaba con Carla? Esporádicamente. ¿Y tú sabías dónde andaba tu hijo? Sí, es que él es camionero. ¿Qué andaba haciendo? Él es camionero. Entonces, él andaba, pues, en las carreteras. Entonces, trabajando, haciendo sus entregas y todo eso. Entonces, por supuesto que él a veces no llegaba. Entonces, estábamos realmente solos acá en la casa con Carla, el bebé. Pero sí, este, ha sido una... Hemos tratado de llevar una familia unida. Mi esposo, pues, siempre ha estado en casa, todo eso. Ahorita lo que más me molesta es esta situación, que esta niña, pues, vino a provocar. Bueno, provocaron todos. Pero es que ella, ella fue la que más vino a provocar. No, pero también Bruno. O sea, ninguno, o sea, ni Carla ni Bruno respetaron la relación entre Jonathan y Carla. O sea... Ella no respetó la casa. Ella se le dio la confianza. Se le dio... Pero acá en la casa también vive Bruno. Bueno, vivía. Por lo mismo... Entonces, Bruno también faltó al respeto. Tenía que haber respeto. Pero, pues, él es hombre. No lo justifico. No lo justifico. No, ni digas eso, que yo tengo dos varones. Eso de que, a ver, quién está de acuerdo aquí, él es hombre. Yo siento que ella... No, no, al contrario. Yo creo que a los varones hay que decirles, oye, abre la puerta a tu novia, sea amable, sea generoso, sea caballero, sea educado, sea decente, ¿no? Sea de lugar, etcétera. Yo creo que ahí... Desafortunadamente a lo mejor. Yo ahí sí no estoy contigo. Pero, Carla, ¿por qué tuvo que hacer esto? ¿Por qué tuvo que meterse con él? ¿Venganza? Tal vez. ¿Se lo preguntamos? Pero ha destruido a mi familia. Y eso no se vale, Rocío. No se vale. Pues solita no lo hizo. Porque yo amo a mis hijos. Pues yo amo a los dos. Solita no lo hizo, pero vamos a preguntarle qué es lo que trae, por qué. Como digo yo, mira, ¿por qué si ya no te llevas bien con tu pareja? Bueno, existe el recurso del divorcio, que no lo fomentamos ni estamos aquí promoviéndolo, pero, pues, existe. Y si existe es por algo, y yo creo que más vale recurrir a eso que a este tipo de situaciones con que me voy a vengar de alguien. Yo creo que ellos... Y aparte con el hermano de mi pareja, pues, oye, no solamente estás dañando una familia, una madre de dos hijos, a dos hermanos que se van a separar, un señor que es el papá de Blanca, sino además tus hijos. O sea, lo más importante aquí son tus hijos, los niños chiquitos. ¿Qué les vas a decir? ¿Qué les vas a decir?